No sé, ahí está Pícale, pícale Ahí debe estar Bienvenidos, estamos de vuelta ya en el podcast de Lucha Time Estamos en el número 6, programa número 6, gracias al apuntador Claro Que nos está avisando Y pues damos la bienvenida primero que nada a los compadres Corp Claro que sí, mi nombre es Jonathan Steele Y pues muy contentos de estar aquí con todos ustedes No se olviden de compartir Y pues ahí andamos Y pues yo soy JC Zapata Muy contentos de estar aquí como todos los miércoles a 5pm Bien prendidos, sí o no mi querida fiscal Así es, con todo el flow, con todo el entusiasmo Para llevarles todo lo que ha pasado en esta semana En el mundo Lucha Time Señores, bueno pues ya se da la noticia a través de redes sociales Una alianza más, alguien más que se suma a esta batalla Por decirlo de alguna manera De continuar con la lucha La lucha se sigue haciendo Alguien que también ha estado activo en las últimas semanas Como es la gente de DTU El desastre total ultraviolento Hace la alianza con Lucha Time Y a mi gusto es una alianza muy interesante Ya que ellos cuentan con demasiado, demasiado potencial luchístico Demasiado, vamos a decirlo así, personal Demasiados elementos que la verdad manejan un estilo de lucha muy movido Una nueva generación de luchadores A lo mejor no muchos son tan conocidos Es gente que va despuntando Pero si de algo, si de algo sobresale DTU Es que luchadores que pertenecen a su empresa Empiezan a destacar Empiezan a moverse en diferentes sectores independientes Van al extranjero Destacan muchos también Empiezan, ahora sí que es un labor independiente ya fuera de la empresa Pero vamos a poner a DTU como un sinónimo de éxito dentro de la lucha La verdad es que es una Déjame compartir, perdón, perdón Déjame compartir Sí, 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 no olviden sintonizar la transmisión en vivo Nos da muchísimo gusto esta nueva sinergia de Lucha Time con DTU Porque estamos buscando precisamente esa clase de socios Que están a la vanguardia, que se estén reinventando Que están buscando cómo sacar adelante el espectáculo a pesar de la pandemia Y hemos podido ver conceptos muy interesantes Unas luchas, unas modalidades muy divertidas, muy entretenidas Y ahora esta fusión con Lucha Time Esta oportunidad que se está brindando De que interactúen los elementos de DTU con los de Lucha Time Pues va a estar muy interesante Oye, increíblemente Y ya se tienen prospectos de Lucha Time Que van a estar visitando a DTU Como Baby Extreme Y lo que viene siendo Sick Boy, JC Oye, estamos muy contentos porque Pues bueno, van a ir a explorar los terrenos de DTU Sabemos que ahorita en tiempos de pandemia Es difícil poder seguir vigentes Y pues bueno, de alguna manera se tiene que innovar Y DTU trae con queso las harinas Sí, indudablemente los últimos eventos que han tenido ellos Desde el que estuvieron del rancho Que fue darse, ahora sí que en un rancho Todo, 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 todo En cactus, en la tierra Usando de repente maderos Obviamente el atractivo siempre la lucha ultraviolenta Como son las lámparas Y muy recientemente el que tuvieron en el balneario Muy al estilo de FMW El Frontal Martial Arts Que el ring estaba en un tramo de una alberca Ya después, obviamente, también en todo el balneario A mí se me hace algo innovador Hace poco la gente decía Es que la lucha Ahorita de verdad Si tú vas a presentar lucha libre Y buscas cómo captar la atención de la gente No importa el escenario No importa en dónde estés Yo vi algo realmente extremo, Nacho A ver, a ver, platica, platica Eso sí realmente me sorprendió La verdad que qué espectáculo Se dieron con todo Contra el tractor Contra madera No, la verdad es que muy padre la locación Eso de que a puerta cerra Hasta vómitos subo, ¿no? Estuvo bastante canijo Y pues también que lo venían diciendo Las de las albercas Pues bastante ahora que estamos en verano Sí, ¿no? La quedó muy en día, Doc Increíble, la verdad es que DTU Me gusta la visión que tiene también Como Lucha Time yo lo venían diciendo De crear talentos Y pues mandarlos a todos lados A que brillen el estrellato Oye, ahorita Checando los mensajes Gracias a toda la gente que está haciendo favor De sintonizarnos Nos piden el link para pagar Por la lucha, por el evento Este En el caso de DTU Para Cantina Extrema Se tiene que meter A la página de like De Facebook De DTU A partir de ahí Están publicando continuamente Lo que es el link Para poder conseguir el evento Ya cuando está en forma Todavía no se realiza Pero pues hay sorpresas Ahí vienen más adelante Sí, la verdad es que Como nos lo prometió Cristian Martínez El CEO de Lucha Time Vienen sinergias muy interesantes Y sobre todo Ese concepto de a puerta cerrada Con el cielo abierto Como fue en el Rancho de México Lo de la alberca Pues nos trae la oportunidad Como les decía De reinventarnos De presentar algo diferente Y la verdad es que tenemos que ser Muy objetivos Como público ¿Por qué? Pues porque tenemos que darle la oportunidad A que los tiempos están cambiando Los conceptos están cambiando Y nos tenemos que adecuar A esta nueva normalidad Entonces por el momento Pues no estamos contando con público Pero sí estamos contando Ahora como espectadores Desde nuestra casa Con un espectáculo diferente Con algo Cambiarle un poquito Hacer algo atractivo Algo diferente Y pues qué buena onda Que ahora vamos a tener oportunidad Pues de hacer fusión con ellos Sí, así es Trabajar con otra Con otro tipo de empresas Oye, y también estaba ahí Mandando un video Lo que viene siendo Crazy Boy Ahí pues para invitarlos A todos A este evento De DTU Y pues ya formalizar La alianza que va a tener Con Lucha Time Pero pues dime más Este, qué más noticias Tienes aquí en El podcast de Lucha Time Bueno, este Ahí sí es el que anda preparado No, no cualquiera O sea, estamos hablando De que quien está A la cabeza De esta empresa Es alguien que conoce La lucha libre De pi a pa Y pues que viene De una gran dinastía Y de gente que ha triunfado Aquí en el extranjero Entonces Hombre, me muero Por ver esa alianza De hecho me estaba mandando El Zig Boy Que si podía conectarse En Uber allá Le digo No hombre, tú tienes que Tienes que moverte Y todo Para estar al pendiente Ahí me mandas Ahí qué onda A ver Zig Boy Aquí está el del chongo Que te quiero hablar No, como pudieron ver En la página de Lucha Time Apareció el comunicado De prensa Donde dice que DTU y Lucha Time Están forjando talento Dice Es difícil Que en la lucha libre Puedas encontrar gente Que tenga el mismo camino O la misma forma de pensar Sin embargo No se puede decir Que no existe Hoy Con gusto Podemos anunciar Esta alianza Entre DTU y Lucha Time Están intercambiando talento Para generar un mayor crecimiento Y posicionamiento Entre ellos Entonces a partir del mes de agosto Vamos a poder ver Esta nueva alianza Y pues vienen muchas sorpresas Agradecen el cariño A la afición Y pues el siempre estar Al pendiente de la lucha A pesar de los tiempos complicados A pesar de los tiempos De esta pandemia Oye Te tengo que interrumpir Porque voy a leer un comentario Dale, dale Me dice Compadre Qué bueno que eso es chongo Hasta me da gusto De regresar ahí con ustedes El Zig Boy Sí Sí, sí, sí Claro que sí Ya hemos tenido ahí Oportunidad Ahí nos están haciendo El apunte De estar con la Con la gente De DTU En varios aniversarios En Coliseo En la expolucha En Ciudad de México Pues ya gente que Que conocemos Ahorita están presentando DTU Una nueva generación Ya vienen con otro tipo De luchadores Está la La sangre malandra Creo que se llama La facción Que están presentando Y vienen como Exponentes del estilo Ultraviolento Pues también obviamente Crazy Boy El mandamás De esta empresa Pero obviamente también Dentro de sus filas De los luchadores Hay mucha gente Ahorita veían los comentarios Que dicen que Que tanto psicótico Como Zig Boy Pueden hacer frente A la gente De DTU Pues mira Por lo pronto Zig Boy Y Baby Extreme Son los que van a Estar dentro De la cantina extrema Vamos a ver Si más adelante La gente de Lucha Time Opta O por mandar más gente O más bien Que la gente de TU Diga oye pues me interesa Hacer este choque Porque hay que recordar Mucha gente a veces Tiene la mala idea Que DTU Todas sus luchas Son en modalidad De ultraviolenta O modalidad extrema Como le quieran decir Pero pues ellos manejan También su modalidad De alto impacto Pues lucha más novedosa Lucha más movida Este Con muy buenos elementos Y también sería una Combinación interesante Con gente de Lucha Time Y también más tradicional Como fue el caso De la lucha El evento principal De último guerrero contra camuflaje Que fue pues para la gente Que le gusta el estilo Más convencional Más tradicional Pues ahí podemos Ver una muestra Entonces ahí nos damos cuenta Que DTU pues conserva Esa variedad de estilos Da ese abanico de opciones Para la gente que sigue Su show Su espectáculo Y pues a ver ¿Cuál traen? Oye Y pues Sigbo Y Baby Xim Van a dar la cara Por LT Por Lucha Time Y pues Lo van a hacer a todas Es más hasta creo que Le van a venir Prendiendo fuego Al estiércol de vaca Bien hardcore También digo Hay que hacer mención La gente de DTU Y también si la gente Que ahorita nos está Haciendo favor de sintonizarnos Puede ir escribiendo Para ya después Pasarle este reporte A la gente de DTU ¿Qué modalidades Dentro de Cantina Extrema Les gustaría ver? Digo al final de cuentas Podemos mandar Como Lucha Time A Sigbo A una modalidad Ultraviolenta Puede ser Porque también es un estilo Que conoce Y a lo mejor Mandar a Baby Xtreme Con la gente De alto impacto O podemos hacer el cambio Que Baby Xtreme Pruebe ahora si suerte En el terreno Ultraviolento Y Sigbo En la otra parte En lo que es el alto impacto Porque al final de cuentas Hay carta abierta O sea puede Puede registrarse Como sea Y al final de cuentas Al momento de la última junta La que va a decidir El cartel Pues puede Puede darse Ahí hay combinaciones Muy interesantes Con cambios Que a lo mejor No son muy comunes Para los luchadores Que va a enviar En el caso de Lucha Time Oye Baby Xtreme Anda con todo Ya ves que Le ganó a The Tiger La semana pasada Y eso que The Tiger O sea no es la primera vez Que se ve en Lucha Time Recuerdas aquel combate épico Donde fue Baby Xtreme El hijo del Espectro Junior De Tiger Y Rey Horus Que lo comentaste tú Junto con el icono Que lamentablemente Ya no está con nosotros En Lucha Time De Roberto Figueroa Ah cual icono Ya vas a empezar Otra vez No yo no me estoy diciendo Un dato Pero bueno La lucha si estuvo muy buena Es la verdad Esa lucha épica De Baby Xtreme Rey Horus De Tiger Y el hijo del Espectro Junior Increíble Pues ahí la estuvimos viviendo Y la semana pasada Seguieron con todo De Tiger y Baby Xtreme Pues si Como pudieron ver Toda la gente Les recordamos Lo que son los jueves En punto de las 8 de la noche Pueden estar Sintonizando Lo que es Lucha Time A través de esta misma plataforma A través de la página De Lucha Time La semana pasada Vimos muy buenos encuentros Este Baby Xtreme La verdad También dando mucho De que hablar Como lo mencionan En su enfrentamiento Con The Tiger Y pues recordando Que The Tiger Ya tiene la firma Ya está dentro De la familia Lucha Time Es un luchador más Dentro de esta empresa Si la semana pasada Tuvimos oportunidad De ver el regreso A esta su segunda casa De The Tiger La verdad es que nos mantuvo Al filo De nuestro sillón Desde nuestra casa Viendo este enfrentamiento Y pues nos damos cuenta De que Baby Xtreme Pues trae todo Trae con todo Porque The Tiger Es un luchador Muy experimentado Que ha tenido Enfrentamientos Muy importante Con estrellas De la lucha libre nacional Y no quedó mal Que la verdad es que Le dio con todo Y vamos a ver más sorpresas Digo los que vinieron Con todo a mi parecer Fue la dinastía Wagner Pues apoyar A la potencia lagunera Porque vinieron aquí A reforzar A apoyar A darle con todo Al equipo Pues regio Se podría decir Al equipo regio Y pues ahí lo estuvimos viendo Como híjole Estuvieron saltando Chispa Dice que trajeron Tierra ¿No? ¿Torreón? ¿Torreón? Sí, sí, sí O sea, agua Trajeron agua No, la verdad Muy bien La verdad El refuerzo Por parte de De la gente De Torreón Venía Lo que era Galeno Estaba también Galeno del mal Estaba también El hijo del espectro Pero al final Viene la intervención Por parte del hijo De Doctor Wagner Y los regios No lo dejaron así También hay una aparición La verdad Todavía desconocemos Un poquito La situación Podríamos decir Legal dentro de la empresa Pero para reforzar Al equipo regio Al final Entró ahí A defender Lo que es el Divo Un luchador conocido Aquí en la localidad Entró a defender Al equipo Regio Montano Al equipo de Lucha Time No sabemos Si vaya a formar Posteriormente Pero que tenía que meterse Pero pues para el día de mañana Vamos a A ver Que sucede Muy bien Pues Compadre La verdad es que el Divo Tu luchador favorito Pero independientemente De que sea tu luchador favorito Te voy a dar la cartelada Que vamos a tener el día de mañana A las 8 Dile Jueves A las 8 de la noche Vamos a tener una cartelera Impresionante Porque Ponclown Haciendo equipo Con Alex Alex Black No No Antes de que pases a eso ¿Cómo me vas a poner A Alex Black Junto con Ponclown Si ya no se llevan? La gerente Ya no se llevan No Le dijo Le dijo Que le daba otra oportunidad Ponclown Ponclown le dijo Te voy a dar una chance Nada más a Alex Black Porque ¿Qué le dijo a quién? Este Ponclown A Alex Black Le dijo la semana pasada ¿Seguro? Sí, o sea, ellos están O sea, se reconciliaron Se volvieron a poner el anillo Yo no creo, yo no creo que sea buena idea Yo no creo que sea buena idea La verdad es que tampoco, porque he visto que se han dado con todo Se han dicho hasta lo que no, hasta en las luchas virtuales Ahí también estuvieron haciendo equipo Que no se podía, porque la gerente sí lo quiere Estábamos platicando con ella, tomándonos un café Y nos dice que a ella no le gustan las malas vibras Entonces quiere que se reconcilien Ah, por eso hace yoga Para quitar las malas vibras Oye, mira, lo que conocíamos El equipo que nosotros bautizamos Como los Hardcore Towers Bon Clown y Alex Black Yo ya lo veo en las últimas O sea, yo la verdad, esta lucha se me hace de más Yo no entiendo para qué Tienes que tener fe Porque la Hardcore Tower Es un gran equipo, o sea, hasta el nombre Está con ganas Oye, yo creo que es eso, o la gerente quiere que Bomba y Granada Se luzcan porque son sus rivales Y van con todo No, 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 les está dando la oportunidad De que se comporte como profesionales Que limen un poquito las asperezas Y que pues sí hay competitividad Pero que se quede en lo deportivo Y sobre todo que no queden tan mal Porque sí hemos visto que estas últimas semanas Pues no, no llegan a un acuerdo Puras discusiones Sí Saber qué pasa Muchos problemas Muchos, muchos problemas Y esta semana se van a enfrentar Contra Muerte Extrema Y Sick Boy Contra Bomba y Granada Es un treeway dance de parejas Lo que vamos a tener el día de mañana Estamos hablando que están Hardcore Tower, Hardcore Crew Y los mafiosos incluidos En esta va a ser la primera lucha del cartel del día de mañana Oh, entonces van a haber tres parejas al mismo tiempo Así es Así es Dándose con todo En el segundo encuentro vamos a tener A Médico Brujo contra The Tiger Wow, increíble esa lucha Buen mano a mano Dos pesos completos Pues muy completos La verdad es que los dos muy ágiles Hemos visto un castigo muy brutal Por parte de Médico Brujo Que tengo la fe en que logre concretarlo Con The Tiger Ahora que se van a enfrentar Así es Y bueno Ya parte también del platillo estelar Que vamos a tener el día de mañana Se encuentra Epidemius, Baby Extreme Y el Divo Es lo que te decía Que llegó a reforzar Pues el team de Lucha Time En contra de la potencia lagunera Como lo es el hijo del espectro El hijo del Dr. Wagner Y Galeno del Mal Esos son los que van a estar el día de mañana La verdad la potencia lagunera Se me hace un equipo muy completo De mucho tonelaje Y de mucha experiencia Hay que recordar que no hace mucho El Dr. Wagner andaba El Dr. Wagner Jr. Estaba en NOA Y quedó campeón de parejas Junto con René Dupree Aquel que estaba en En WWE En WWE Sí, el que bailaba muy sexy Ah no, no, de eso no me acuerdo Bueno, no, no No me acuerdo que El que traió un perrito invisible Fue el que salió Fíjate que a veces Esa polémica De que por ser junior Por ser hijo de una dinastía pesada Te dicen que ya lo tienes todo arreglado Pero A ver, tenemos una llamada aquí Estamos aquí con Sick Boy Bueno, bueno, bueno Échale, échale Sí, aquí te escuchamos A ver, a ver Estoy escuchando ahí Que están muy pegaditos Muy Apoyando mucho a las mafiosas ¿Qué onda ahí? Y ahí sí Y ahí sí Oye, Sick Boy Mira, estábamos hablando Que pues el día de mañana Se enfrentan en Treeway Dance De parejas En una triple amenaza Mafiosos Contra los Hardcore Crew Y pues lo último Que queda Del equipo de Alex Black Y de Punk Clown Sí, sí, sí Mañana es un encuentro difícil Quieres o no Aunque sean mis enemigos O mis brincantes Son elementos muy buenos De Lucha Time Pero Ustedes saben bien de antemano Que la Hardcore Crew Viene arrasando con todo Venimos invictos Y no vamos a dejar El invicto por Por los mafiosos O por el Punk Y Alex Black No, no, perfecto Entonces qué bueno Si gustas Nada más lanzar La invitación A la gente Que está ahorita Viendo el podcast Para que los sintonice El día de mañana También Ya sabes Hasta mañana Nos vemos En la plataforma De Lucha Time A partir de las 8 De la noche Grandes funciones De Lucha Libre Y recuerden Lo de hoy Es la Hardcore Crew A ver, dile A ver, dile Oye Oye, Sick Boy Sick Boy Si me escuchas Dígame Oye, ya me ando moviendo Con eso que dijiste Que te querías conectar En Uber Allá Cuando vayas a DTU Ya estamos arreglando Para que puedas No, no, allá En el jefe O allá en el estado Son bien tranzas Son bien tranzas Tengo miedo que me roben Bueno, porta Yo soy chavo bien Me da miedo andar allá Pórtate bien No le vayas a prender fuego El estiércol de vaca Cuando estés en la lucha de rancho De hecho A la gente de DTU Les voy a llevar A la Hervalaya Y cosas así Porque Ya saben Toda gente con sobrepeso Ya Ah, no Sí, por favor, cañón Ya vi Al Crazy Boy Al Corsario Puro Maranote Mándeme A Herbalife ¿Te escucho? Herbalife que se pudiera Estar anunciando aquí ¿Verdad, Sick Boy? Increíblemente Oye, Sick Boy Pues estamos contigo Ya sabes que yo soy Puro Hardcore Crew Y te quiero mucho Oye, y ya trae chongo Ya traigo chongo Ya traigo chongo Ya vi Qué bueno tomar sus casos Sí Ah Es que yo también andaba en Uber Y pues que no quería andar Ahí Y bailando Sick Boy Hola, Sick Ni me voy a subir a la combi No voy a ser Sick Boy, ¿cómo estás? Hola, Sick Ah, te me cuidas Te me cuidas Oye Ya te había dicho Cámbiate a Didi Cámbiate a Didi Bueno Que las actas digan que no vuelvo a agarrar un Uber Nunca más Bueno Porque Sick Boy me sordeó Bueno, este Las declaraciones de Sick Boy Pues invitando a toda la gente El día de mañana Que siga la transmisión Ocho de la noche El cartel de Lucha Time Saludos a toda la gente que está sintonizándonos Tenemos aquí a Pues está Muerte Extrema También está el gemelo Muerte También está Nocivo Azrael Más arriba también vi que estaba Granada O sea, también hay gente de los luchadores Que está al pendiente del podcast De Lucha Time Oye, yo quiero Yo quiero mandarle un saludo a Osvaldo W.W. Orton Ahí está Ahí está Que ponga cuál es la lucha de ensueño que quiere Aquí dice Que la vamos a hacer en la lucha virtual La lucha virtual Tendría mucho éxito con Conan Big El Fresero Y Dr. Wagner Oye, pero me dice Dice Pago por esa lucha Pero yo pensé que pagaba la lucha completa Dice Bueno, pago por ver Nah, pues así hasta yo Oye, pensé que iba a brincar Eh, tenemos otra llamada Bueno, bueno Otro Hola Sí, bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? Alex ¿Cómo estás, gordo? ¿Qué onda con eso? Oye, el hijo del espectro también anda aquí Bueno, bueno Ahorita vamos a pasar con eso Alex Black Ahorita estamos hablando del fuerte compromiso Que tienen el día de mañana Algo que queda para mí Eh, que yo no puedo entender ¿Por qué una vez más te ponen de pareja Con el punk clown Si ya de plano ustedes dos Nada más no No se llevan Pues mira, la verdad no sé Qué es lo que está pensando Pues la directiva Ahora sí de Lucha Time Pero Este Pues ya estoy harto del gordito Que no se quiere poner las pilas Digo, espero que Ahora sí Recapacite Y pues quiera trabajar conmigo ¿No? Digo, porque si no Pues yo creo que esto va a terminar muy mal Oye Alex Y por ejemplo Ya ves que punk clown Fue el que te hizo El llamado De que volvieran a intentarlo Para la Hardcore Tower ¿Tú confías en él? ¿O crees que Que no sea verdad lo que dice? Mira, la verdad de confiar, confiar No, porque Porque ni siquiera se aparece Ni siquiera hace el intento Por Por volver a entrenar Por volver a sacar cosas nuevas O sea, se queda en el Pues en lo viejito O sea, yo necesito que Mínimo ya se ponga a dejar de tragar tortas O algo así Porque neta Este pedo se está yendo para abajo Entre nosotros O sea, no se me hace gusto ¿No? Claro Oye, pero pues bueno A ver si se ponen de acuerdo Y esperemos que no haya problemas mañana Yo la verdad es de que Va a tomar mi sana distancia Mucho éxito Mucho éxito Y ojalá y pueda Porque la Hardcore Tower Es una excelente facción Y pues bueno O sea, tiene mucho que demostrar Y no se ha podido Pero pues es nada más Perseverancia, hermano Pues mira Tú no te preocupes Por la Hardcore Tower La neta Tú preocúpate por mí nada más El payaso Ahí con eso Yo he notado que tú Tú me hidrolatas bien cabrón ¡Órale! Y sí, yo también lo he visto Nada más que no lo quería decir al aire Pero ya lo dijo Alex Claro que sí Porque yo admiro mucho Las personas que siempre están entrenando Siempre están superándose Y que pues no dejan pasar Ni un solo día para el éxito Y ya sabes que estás en mi En un cuadro y en mi casa Tú no te preocupes Sí, sí, no digo Pues es que la verdad Este, vienen retos nuevos Vienen muchas cosas Y no puedo estar con Con el lonche en la mano Siempre, ¿no? Tigo, trato de levantarme Lo más temprano posible Y seguir adelante Y aquel señor Se la pasa tragando Todo el perro de día O sea, pues ¿Cómo le voy a hacer ahí? No, pues está complicado Estar con una pareja así, Alex Así que, pues sigue le echándolo ganas A tus entrenamientos Te vemos muy activo en redes sociales Que estás con todo Entrenando, preparándote Y pues a ver qué tal mañana A ver cómo te va haciendo pareja Nuevamente con Pong Clown Oye, y mientras eres amigo De Pong Clown Mándalo con Zigboy Porque ahorita anda trayendo Herbalife También el otro payasito Anda tragando puros tacos a vapor Lo acabo de ver No, hombre, no se peleen Mañana van juntos No, pues, digo Espero que me ayude De esto se trata Pero pues Esperemos no la riegue Como otras veces Ya quedó Bueno, muchas gracias Por comunicarte, Alex Vale, que les vaya bien Y chido su programa, ¿eh? Bueno, adiós Gracias a toda la gente Que hizo favor de sintonizarnos Antes de despedirnos Repetimos el cartel Del día de mañana Jueves 8 de la noche Aquí a través de la página De Lucha Time Primera lucha Un 3-way dance de parejas Pong Clown y Alex Black En contra de los Hardcore Crew Muerte Extrema y Zigboy Y los mafiosos Bomba y Granada Después tenemos Increíble lucha La verdad es de que Médico Brujo Contra de Tiger Que vienen a darse Con todo Un mano a mano Excelente Y en la lucha estelar Mi estimado compadre ¿Quién se va a enfrentar? Pues va a estar Epidevius Baby Extreme Y el Divo Contra Contra Es el equipo Lucha Time Ah, es el equipo Lucha Time Bueno, es el equipo LTE, ¿no? Es el que va a demostrar Que, pues, Monterrey Es mejor Mejor en Norte Así es Van contra la potencia lagunera Hijo del espectro Hijo del doctor Wagner Y Galeno del mal Wow, increíble esta tercia Bueno, ahora sí Este... Ya mero me lo llevo Muchas gracias a toda la gente Que hizo favor de seguir esta transmisión El podcast de Lucha Time Primero que nada Nos despedimos Claro que sí Mi nombre es Jonathan Steel No se olviden seguirnos Por los compadres Core En Sobre la Lona No se pierdan Lucha Time Brown Las luchas virtuales Que también están Uy, las luchas virtuales Están muy buenas No, hombre Se puso con ganas hoy Oye, pero siempre ganan Los que yo no quiero Oye, es que ganan Los que en la vida real No van a ganar Lo que pasa es de que Este simulador Está muy bien programado Y siempre trae las luchas Bien candentes Perfecto, perfecto Y pues, mi nombre es JC Zapata Ya saben Las mismas redes Que dijo mi compadre ¿Cómo te cuesta en Tinder? En Tinder No, no, es casado Es casado De perfil Pero no, no, no Ahí estamos como quieran Para que estén al pendiente Y pues, síganme en Fortnite TikTok y todo, compadre Fortnite también ¿Bailas? Baila Los jueves Los jueves Y no cobro mucho, eh Ok Fiscal Hola Mi nombre es Yadira Cantú A través de redes sociales De Instagram y de Facebook La fiscal de YRMTY Latinchat, ¿no? No, no, no No, Latinchat No, no, no No se sigan Sigan la pista De todo lo que tenemos Para ustedes A través de Lucha Time Y se despide Nacho Rodríguez En Facebook Como Nacho Rodríguez 2 Las otras redes No las manejo Nos vemos el día de mañana Jueves 8 de la noche Lucha Time Gracias Toda la gente que nos sintonizó Hasta luego Hasta luego